... ...con asiento en Artigas, retiró en horas de la tarde de este lunes parte de lo que fue un propulsor de un cohete lanzado por la NASA en el año 2003 así lo encontraron en el establecimiento Artigas, los propietarios del establecimiento lo hallaron allá por el 2 de marzo y lo tenían en un galpón el mismo avistamiento de la caída a tierra de estos elementos de esto que es denominado chatarra espacial fue visto en el departamento de Salto allá por cerca de Sanja Onda de un establecimiento hoy fue encontrado en Artigas ahora será llevado a la capital de la república para luego realizar un informe de la fuerza aérea a la NASA y devolverlo a los Estados Unidos César Ferraz, encargado del establecimiento Artigas ubicado en sepultura a aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad de Artigas contaba su experiencia de haber hallado esta parte de un cohete Fue el día 2 de marzo siendo la hora 11 más o menos de la noche del partido que fue no se enano no me acuerdo vos sabes que salgo para afuera me siento y siento una tremenda explosión pero una explosión totalmente atípica porque nosotros estamos acostumbrados a las explosiones dado que acá cerca hay canteras de minas de piedra y eso viste cada rato de tono me llamó la atención y digo lo grande que fue esa y la hora y la hora bueno justamente mi hijo andaba rondando unos jabalíes que andaban atacando la majada y andaban en campo y vio una serie de luces que pasaban una atrás de la otra que venían en dirección este o este así o sea de salto rumbo a ribera viste y se ve que una de esas luces se desprendió y fue la que efectivamente cayó y bueno a los dos días encontramos una esfera aproximadamente unos dos metros dos metros y algo de diámetro con imágenes de Leandro Ricciardi este fue un informe de Sergio Martínez Artigas Televisión